Bueno, hay una controversia con el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, el juez del noveno juzgado de la instrucción del Distrito Nacional y está adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. Y entonces la Procuraduría de Prevención de la Constitución Administrativa, el PECCA, Wilson Camacho, ha presentado una denuncia en contra de este juez por supuestas irregularidades en el desempeño de su función. Y el Poder Judicial entonces tiene la responsabilidad de investigar a este juez. Pero la reacción del magistrado Rodríguez Consoró es digna de que usted lea esa carta. Porque él está exponiendo ahí una serie de preocupaciones que son irrefutables. Es verdad que el Ministerio Público en nuestro país quiere ser juez y parte. Sí. Es verdad que Wilson Camacho y otros integrantes del Ministerio Público únicamente quieren que los jueces tomen decisiones sobre la base de lo que solicita el Ministerio Público. Sobre ello. Y resulta que los jueces tienen independencia. Claro. Los jueces no son peones del Ministerio Público. Entonces imagina. Si los jueces ven que el Ministerio Público no presenta las pruebas suficientes y necesarias para un caso, el juez no tiene otra salida que no sea tumbar esa solicitud del Ministerio Público. Pero ustedes no observan cómo es que Wilson Camacho sale a los pasillos del Palacio de Justicia de la capital cuando un juez toma una decisión contraria a la solicitud del Ministerio Público. ¿Cómo que él sale? Con una rabiata. Diciendo absolutamente de todos los jueces. Y entonces cuando la decisión del juez es a favor de lo que solicita el Ministerio Público sale sonriente hablando de cómo el Ministerio Público acaba de lograr. No. No. Vamos a respetar la independencia de nuestros jueces. Yo no sé si el magistrado Juan Francisco Rodríguez consoró. Yo no sé si cometió irregularidades o si no. Yo no estoy hablando de eso. Es que desde hace meses o posiblemente años se está observando una actitud del Ministerio Público que uno se sorprende. Claro. Por eso el juez Rodríguez consoró. Baje el piso. Dice que es un Ministerio Público ineficiente, inoperante, pésimo en investigaciones. Y que no se trata de él, que se trata de un atropello a todos los jueces porque el Ministerio Público no quiere respetar su independencia. Porque ¿qué es lo que dice este juez? Si el Ministerio Público no se siente satisfecho, no se siente, no siente que hay una decisión que le favorece, simple y llanamente proceda a apelar o a recurrir a esa decisión y usted no tiene que salir a denostar personalmente a los jueces porque es un flaco servicio que se le hace al país con una actitud de esa naturaleza. Y me encantó que en la carta el juez Rodríguez consoró le puso, tal y como ha dicho la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán, cuando era juez, el Ministerio Público cree que sus teorías son pruebas y no son pruebas. Es una teoría del Ministerio Público, pero nosotros trabajamos con pruebas, no con teorías. Y entonces yo lo que creo es que hay que buscar la forma de que haya, porque es necesario tener un sistema judicial sólido y un Ministerio Público sólido, pero esos descalificativos de nuestros, jugar con la credibilidad, tratar de destruir la confianza, yo lo estoy diciendo por lo que yo veo de Wilson Camacho, un gran funcionario de Wilson Camacho, pero en ese caso en particular, como yo veo que él trata a los jueces cuando no dictan sentencias acorde con lo que solicita el Ministerio Público. Yo creo que Wilson Camacho tiene que corregir esta situación. Juan, yo tengo tiempo diciendo y analizando lo que usted acaba de decir. El Ministerio Público se ha pasado, tiene cuánto, 26 meses ese Ministerio Público. No se ha encargado de lavarle la cara a que ellos pueden ser diferentes. Y cuando las decisiones a ellos no les favorecen, es verdad, como usted dice, ellos se sienten y en poca palabra casi estrayan cosas. Pero aquí lo que los jueces reciben, es decir, los casos que ellos reciben deben de presentarse las pruebas correspondientes para poder el juez ejecutar. Entonces, no sé si el señor Camacho y la señora Berenice, que no dejan de tener sus méritos, le está haciendo un bien o un mal a la justicia. Porque está de más decir que ellos tienen entre ejas, que el único, el único, el único de las siete condiciones que tiene es la prisión. Lo único para ellos es la prisión. Y cuando un juez no le dita a su favor, salen a patalear, como usted dice, le calera, hacen sus ruedas de prensa. Pero es su derecho, es su derecho de volver a someter y presentarle al juez, presentarle al juez las pruebas correspondientes. Entonces, con ese mensaje que usted quiere o le va a levantar, no sé lo que usted va a hacer, usted tiene todo el derecho al juez, consoró. Entonces, usted no está mandando un mensaje a la sociedad adecuado. Entonces, usted dice que usted va a actuar o que ese ministerio público desea actuar por lo que usted considere. Entonces, no tenemos actuar un tal ministerio independiente, como se dice. Entonces, hay que obligatoriamente poner en la sentencia lo que usted decida. No, porque ese es su derecho de investigar y presentar las pruebas correspondientes para que el juez baje el martillo y considere lo que usted puso en ese expediente. ¿Qué? O prisión, o en un lugar, o se van para su casa, o grillete, lo que usted... Miren cómo a ustedes se le han caído la mayoría de todos esos casos. Ustedes tienen tres presos y cuatro en su casa. Y donde ustedes se pasaron y decían que había tal corrupción y que no lo dejaban trabajar y que había esto y que los expedientes se les caían. Entonces, ¿a dónde están todos esos expedientes que ustedes supuestamente tenían preparados? ¿Qué tenían preparados? Presenten las pruebas porque ese juez es de carrera, es de carrera, no da. Y los otros jueces son unidos. Entonces, para que no les siga pasando lo mismo con ese y con los otros jueces que pueden llegar, donde ustedes aparentemente no han sabido llevar las riendas de ese ministerio público y presentar esas pruebas correspondientes para que los casos, vamos a hablar claro, no se les cargan para que los casos no se les cargan a ustedes y para que los jueces no toman la decisión de una prisión preventiva en su casa, domiciliaria y le pongan grillete porque ustedes tienen 26 meses y no tienen a nadie condenado todavía. Son 26 meses y no hay nadie condenado. ¿A quiénes tienen ellos condenado? ¿A qué? ¿A quiénes tienen condenado en 26 meses? No hay nadie. Entonces, yo debo de tomarle la palabra al juez Consoró de que es un ministerio público ineficiente.